No puedes cometer, dos veces y el mismo error La segunda vez será, por elección Un mar en calma, y su experto marinero Y mis citatrices son, de geografías varias En el viaje compañero, y en la vida con pasión El eco es anterior, a la voz, producamos Cuanto más participamos, más nos precipitamos El brillo se apagó, la infancia ha terminado Más prisioneros estamos Cuanto más participamos, más nos precipitamos El brillo se apagó, la infancia ha terminado Más prisioneros estamos Más prisioneros estamos